¿Puedes hacer un tutorial de yo-yo que sea fácil para aprender y que sorprenda? Ok, necesitas un yo-yo con respuesta. Y así es el truco. Para hacer este truco van a hacer un dormilón fuerte, así. Van a poner su mano izquierda en frente de la cuerda y van a salir yo-yo de esta forma y luego lo van a meter a esta cuerda, así. Y con la otra mano vas a darle un pequeño jalón. Y como el yo-yo es con respuesta, aquí se va a atorar y va a subir, ok. Luego vas a voltear tu mano, ves que está así, la bajas y de aquí solo lo jalas para dar. O sea, esta la jalas para acá, esta para acá, así. Y listo. Para que se vea algo así.